Vuelve a subir el dólar este martes, 35 pesos en el mercado blue y supera los 1200. Cuando estaba a 1000, hace un par de semanas en la feria del libro, pegó un respinguito en un momento y yo les decía cuidado, cuidado porque el Banco Central está bajando muy rápido las tasas de interés, el agroexportador no está liquidando, no se está haciendo el Banco Central de los dólares que pensaba que iba a obtener de una cosecha grande, pero que se está liquidando al ritmo de una cosecha de sequía y hay riesgos además de que la brecha repunte en un contexto en el cual están abusando de un ancla, el ancla del dólar oficial, al mejor estilo de los años 90. Bueno, sube 35 mangos el blue a 1210, sube 55 mangos el contado con liqui a 1170, sube 60 mangos el dólar bolsa a 1140 y esto implica un aumento a nivel diario de más del 3% después de una suba de más del 6% ayer, que está muy por encima del 2% que aumenta mensualmente el dólar oficial. ¿Es para preocuparse? ¿Es una corrida esto? No, todavía no. De hecho, el dólar arrancó en el mercado paralelo el gobierno de Milley todavía un poco por encima de estos valores. Después se fue reduciendo la brecha y si uno hiciera la inflación acumulada desde que asumió la libertad de avanza, que es más del 100%, obviamente los paralelos van por detrás de eso. Ahora, Milley, cuando le preguntaron por este subidón de ayer, por esta posibilidad de que suba, hizo algo que ya había hecho la semana pasada, cancherear. Lo hace todo el tiempo, porque de eso venimos hablando. Pero en este caso, el canchereo muestra hasta qué punto genera dudas en el propio gobierno este esquema cambiario. Escuchalo. Si usted toma el tipo de cambio que yo sugiero, digamos, puede si quiere lo usan, si quiere no lo usan. El Banco Central todos los días publica un tuit donde están las compras de reservas, la tasa de interés, todo. Y está el tipo de cambio, que es 9, póngale 9.30. Y tengo de impuestos país 17,5%, o sea que es por 1,175. Bueno, eso le da 1.090. O sea, ese es el, si usted quiere, lo que es para nosotros el tipo de cambio oficial. 1.090, 1.100 pesos. Ahora dígame cuánto está el... 1.180. 1.180 dividido 1.090 le da una brecha del 8%. Está tomando el oficial más el 17%. 17,5, claro. Y sí, si es el tipo de cambio de efectivo que hay. Bueno, ahí hay una primera coordenada para entender lo que el gobierno está haciendo, lo que pudo hacer y lo que no pudo hacer de lo que había prometido. Obviamente, el que haya creído que mi ley iba a dolarizar, hoy mira este esquema y dice ¡Ah, qué pasó! No solo no dolarizó, sino que estoy pendiente de vuelta de otro subidón del dólar que va a generar otro shock inflacionario después del que ya nos comimos en diciembre y en los meses subsiguientes. Bueno, claro, no solo no dolarizó, también dejó el cepo, también dejó el control de cambios. Y de eso conversé ayer a la noche con Emanuel Álvarez Ságis, que me dijo lo siguiente. Me parece que con el dólar están empezando a encontrar un límite que yo espero que no nos lleve a la típica crisis a la que el cepo todo el tiempo te tienta. Que es básicamente lo que hemos visto en todos los periodos que hubo cepo en la Argentina. No ahora, digo, me pudo ir, no sé, a 1930. ¿Qué cuál es? Bueno, como vos tenés los pesos encerrados, una vez que atrasás un poquito el dólar y una vez que atrasás algunos precios sensibles de la economía, tarifas, prepagas, nafta, la economía deja de caer y empieza a crecer. Ahora, la pregunta es cuán sostenible es ese crecimiento. Y en la medida que no cambiemos los problemas estructurales de la economía argentina, lo que vimos de, por lo menos, C-POS, digamos, POS, retorno a la democracia hasta acá, es que cada vez ese tiro es más corto. Claro, Milley no apuesta a generar ni siquiera ese crecimiento artificial que dice Agis que genera el cepo en determinados momentos de la economía, cuando los gobiernos buscan cebar la demanda al costo de que aumente la brecha. En este momento, a Milley le está aumentando la brecha, pero la economía no se está recuperando. La economía está en caída libre. De hecho, ya cayó en estos seis meses casi lo mismo que cayó en todo el gobierno de Macri, que fue un 3,7%. Y eso es solo el inicio, porque estamos ante empresas que empiezan a rajar. Ayer, Javier Madanes Quintanilla, el dueño de FATE, un tipo que tiene una de las más grandes fortunas de la Argentina, decía, no podemos resistir, tenemos que salir a atacar, tenemos que exigir condiciones de competitividad, porque si no, nos fundimos. Claro, Madanes ya rajó a 100 de los 1.400, 1.500 que tiene en FATE. Está en conciliación obligatoria, pero quiere echar más. Siguió, en la entrevista con Agis ayer, Emanuel, ex viceministro de Economía, titular de PxQ, uno de los consultores, además, más cotizados entre las empresas grandes, diciendo esto. Me parece que es un poco, digamos, la muestra de que esta política de baja de tasas está empezando a encontrar su límite. O lo que es lo mismo, esta idea de que el dólar vaya tan atrás de la inflación, está empezando a sugerir que, bueno, un dólar a mil mangos no es tan caro como los mil mangos de hace tres o cuatro meses. De un tiempo a esta parte estoy bastante sorprendido de esta especie de estrategia tautológica, ¿no? De que si sale la ley es buenísimo y si no sale, también. Sí, es espectacular. Y entonces, un poco ahora la idea es, si baja la brecha es buenísimo y si sube también. Claro, porque hay una parte de los analistas del mercado que dicen, no, no, el gobierno lo está haciendo a propósito. Está aumentando el dólar paralelo porque, como este es el último mes en el cual los agroexportadores pueden liquidar una parte de los granos en el dólar paralelo financiero, entonces los quieren tentar para que liquiden más haciendo subir la brecha temporariamente. Después eso va a bajar. Claro, es como los que decían, como los ministros, ¿no? Que decían que salga la ley base, que si no se va el país al cuerno y después cuando no salió dijo, esto está bueno porque revela quiénes son la casta y nos empodera más todavía a nosotros. Es como un sale o sale, es como un hacer trampa en el casino, no sé. Es algo de muy corta mira, de patas muy cortas. Lo concreto es que el dólar se está despertando porque el gobierno tiene un programa macroeconómico inentendible, inconsistente, que se basa supuestamente en la libertad y tiene un cepazo que implica pagar una tasa, un impuesto sobre todas las importaciones que además encarece los insumos y la maquinaria en Argentina y hace que la economía sea todavía menos competitiva y se vaya a hundir más en esa recesión que ya empezamos a atisbar en los números del empleo. Ese programa macroeconómico que es un Frankenstein de los prejuicios de Milley, los intereses que encaramaron ahí a Caputo en el Ministerio de Economía y la ideología que tiene históricamente esa porción, ese grupo de economistas que está hoy en el poder, bueno, nos está haciendo ver nuevamente una disparadita. Algo que puede ser una reacción del mercado, algo que puede implicar un nuevo fogonazo inflacionario y algo que lo puede llegar a hacer revisar a Milley nuevamente los lineamientos de su plan. Porque lo viene haciendo y mucho en el último mes. Desde aquel 23 de abril en el cual las calles se llenaron de gente poniéndole un límite al ajuste diciendo no, con la educación pública no, mirá, se está por cumplir un mes justo. La cantidad de decisiones que tomó Milley revirtiendo decisiones previas no ha sido lo debidamente destacado porque en general nos distrae con boludeces. Pero dio marcha atrás con un montón de cosas, con la indexación de la luz, con el último aumento del gas, con la indexación y la eliminación de subsidios del gas, con el precio de las naftas que la última vez no dejó actualizar como querían actualizar en función del aumento del componente impositivo, con la negociación con las generadoras porque al principio las había apretado de guapo diciendo me van a aceptar un bono a 2038 para lo que no les garpea el culinero cuatrimiento y ahora les dio un nuevo plazo para que acepten. Es evidente que está orejeando esas cartas y que juega con la ventaja de que enfrente no hay nada, enfrente hay un peronismo que todavía se pelea para intentar entender qué le pasó. Bueno, en ese contexto confuso saltó el dólar. Habrá que estar atentos. Pasaron cosas con Alejandro Bercovich en Radio con Voz.